Y allá va El cuadrangular de Ronnie Sedeño Con Ron Maltín Polar, batazo con energía Maltín Polar, lo que nos gusta Bueno, dirigió Dorante, un bateador más allá Y como dijeron perfectamente Oscar y John Lo tomó el almirante, le da el turno a Sedeño Quien voltea la papeleta Como diría Simón, que le dan la sabana Que le agarre Yo no tenía Buscar el toque con un bateador como Sedeño Ya le dieron cuatro honrones en Estados Unidos Los derechos Al zurdo Hutchinson Pero teniendo el derecho allá Y Durante Trató de ver la estrategia